hola mis corazones bellos como están yo madrugando sé que van a ver este videito pues ya casi el mediodía pero realmente madrugué madrugué por ustedes mis amores para traerles estas ofertas traerles los diferentes escenarios que les podría pasar que está pasando con algunos productos algunas ofertas para que estén al pendiente como siempre les digo bueno me toca pero chévere que me toca porque así les puedo este les puedo explicar más si tienen alguna situación también como la mía en lo que es la tienda de cbs bienvenidos a su canal cuponeando con mayra desde texas gracias a las personitas pues que están a estar aquí por primera vez en estos videitos de cbs bienvenidos acuérdense que siempre les digo que los leo en sus comentarios cualquier inquietud cualquier pregunta y cualquier cosita que me quieran dejar saber todo es bienvenido siempre con amor verdad porque yo los amo ustedes o sea siempre con amor y con respeto y pues aquí estamos nuevamente empezamos semanas en cbs miren todos estos productos que me estoy trayendo por aquí aquí para acá arriba otra vez regreso para abajo entonces este acá hay más cositas todavía nos falta ok todavía nos falta pero yo creo que con estos productos y hemos arrancado con pie derecho entonces bueno vamos a rapidito ya enseñarles todas las ofertas porque este son muchos productos y espero que no se me haga tan largo el vídeo primero dios que se queden hasta el final conmigo y puedan aprovechar todos estos productos ok entonces arrancamos yo aquí estuve en dos tiendas ok estuve en dos tiendas porque pues son varias compras ok entonces como te dicen límite de dos máximo no de que tú puedes comprar al día máximo tres entonces ya depende de los cajeros y todo eso entonces me fui a dos tiendas y otras también porque estos productos que me encantan porque de verdad que me traen súper súper este productos ahora sí que a bajo precio muchas veces me han quedado pues con ganancia ya les he contado por aquí entonces este me fui a esta tienda que yo sé que solo esta tienda lo tiene ok entonces me fui corriendo bueno encontré tres encontré tres pero son bienvenidos son bienvenidos si no pues ya me hubiera quedado con ganancia estos productos una amiga bella bienvenida muñeca a este tu canal me dejó saber su inquietud de cómo podía utilizar su cupón de tres dólares o en 20 de body wash aquí ya no más mi amor bello tú vas a tener que sacar este producto de aquí ok que este antibacterial que es jabón de mano este yo lo agregue mi amor porque yo tenía mi cupón de cuatro dólares en 25 ok entonces aquí les voy a traer para acá todos los productos que yo agarré y pues yo tuve que trabajar sobre ese cupón muñeca ok pero aquí está tu 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 deje que se aclare el recibo que lo agarre bien espérenme a ver ahí se ve ahí creo que se ve por favor no se ve borroso ok vamos a ver así ok que le está pasando aquí perfecto ahora sí estamos ahí disculpen problemas técnicos bueno me agarré este cuatro productos día ok cuatro productos día que esta semana las tenemos a dos dólares a dos por siete dólares ok dos por siete me agarré dos productos del soft soft ok estos body wash también que están a 3.99 cada uno y te dice la oferta que cuando compras dos te van a regresar tres dólares de extra box en los días no tenemos ahorita lo que este extra box ok que nos den de regreso alguna oferta con eso no solamente que están a dos por siete dólares este producto de acá pues que cae bien todo es bueno este es jaboncito también de manos que esto no me dan este tampoco extra box ni nada no es tan especial ni nada pero si me ayudan como les digo para mi cupón ya que el cupón te dice cuatro dólares of en 25 para body wash o hand soap ok lo que es jabón de mano entonces aquí están mis productos a cbs hoy día si se portó bien conmigo gracias cbs me dieron cupón citos personalizados me dieron tres dólares para un producto día pero que tenía que hacer de este producto del clean clean and gentle ok entonces pues ahí está esos tres dólares que ustedes ven aquí aquí yo di mis cupones bogos que ya se vencen el día de hoy así que aprovechen ok esos cupones bogos te dice compra uno y el otro gratis ok entonces aquí están dos cuponcitos bogos tres dólares 50 es lo que me puso la cajera ya que pues están a mitad de precio entonces serían dos cupones por ahí de 350 tenemos un cupón digital ok manufacturero ok cupón digital manufacturero para estos productos de soft soft es de un dólar y también hoy día salió este cupón citó en el periódico de hoy ok yo todavía no lo tenía si como les digo madrugué lo fue a buscar al dólar tri porque ahí también podemos conseguir cupones en nuestros cupones del cada domingo y estaba cerrado entonces todavía no tengo mis otros cupones ya los voy a recibir más tardecito entonces bueno igual vámonos con eso ya que tenía también un personalizado de dos dólares off en dos ok para productos soft soft o los iris spring entonces yo me fui por esto ya que tenemos también ese digital como les digo me hubiera quedado mejor tal vez con el otro cupón de un dólar pero ahí sí no sabemos verdad no sé el límite del cupón entonces puede que dando el de papel tampoco se me hubiera aplicado así que bueno ahí lo dejé por la paz todo es perfecto miren cuánto me tocó apagar aquí yo estuve dando también mi cupón citó de cuatro dólares of en 25 y estuve enrolando la cantidad de tres dólares que es lo que me regresan en esta promoción ok entonces me tocaba apagar la cantidad de 5 dólares con 47 centavos 5 dólares con 47 por todos estos productos estamos hablando de siete productos por ahí aquí está toda mi matemática miren 25 con 47 en total tengo 20 dólares de descuentos y cupones ya con los extravos que me regresan al final 5 dólares con 47 pero como ven ustedes aquí y bota nos sigue dando buenísimos reembolsos para estos productos del día clean and gentle por favor tiene que ser exclusivamente de estos los transparentes y pues como yo no más encontré tres y es límite de cinco pero pues encontré tres ya me regresaron mis amores mis cuatro dólares con 50 cuatro dólares con 50 por el lado de y bota entonces todos esos productos esos siete productos me quedaron por 97 centavos noventa y siete centavos o 13 centavos cada uno o sea que es perfecto ok todo ahí quedó súper así que muñeca bella si tú tienes ese de tres dólares en 20 en 20 agarrarías estos productos así utilizarías tus productos perdón tus cupones de bogo ok van a ser dos utilizarías este cupón personalizado que tenemos de la aplicación de cv es de un dólar uno de papel también de un dólar y primero dios que te hayan dado personalizados también mi amor para ya sea para esta de aquí de los de los tres dólares de clean and gentle o dos dólares como te digo en la compra de dos para estos productos y ahí tienes que enrolar tus tres dólares que es lo que te van a regresar al final de tu recibo entonces muñeca ahí hacemos matemáticas pero estos son los productos que tú podrías agarrar con ese tres dólares of en 20 espero haberte ayudado igual estoy aquí déjame un comentario si necesitas otra cosita por ahí para explicarte entonces perfecto mis amores perfecto con ese recibo como les digo ya estos productos ya me quedaron por menos de un dólar la siguiente compra que estuve haciendo aprovechando estos cupones que ya se me vencían hoy los personalizados de cvs estuve agarrando productos de NYX estos de aquí ok dos productitos por acá la oferta tener esta semana que tienen ellos es que cuando gastas 12 dólares te van a regresar 5 dólares de extra box ok entonces estos productos uno está a 6 99 y el otro está que es una sombra en lápiz ok miren esta bella 4 con 99 se me hace justamente esos 12 dólares ahí y otra cosa que estuve agarrando es lo de cover girl ok la oferta nos dice que cuando compramos dos nos van a regresar cuando compramos 15 dólares perdón nos van a regresar 6 ok entonces aquí yo agarré dos productos que es esta de aquí ok este es para las pestañitas ok y este tenemos cupón digital también de 3 dólares ok ese es el que estoy utilizando este también es de la cara que es un consular ok tenemos cupón de 3 dólares también digital ok entonces lo otro que yo estuve aplicando a mi este estaba ahí este estaba por perdón este estaba por 7 29 y este estaba por 7 79 ok entonces ahí también ya estoy aplicando mis 15 dólares ok en lo que es la oferta son cuatro productos por ahí si ven el recibo miren mis amores miren mis amores yo tenía esos de 4 dólares off en 12 para productos en white eggs ok y 3 dólares off en 15 en cualquier cosméticos esos se me vencían hoy y entonces quise aprovechar ya que tenía estos cuponcitos también digitales hoy día nos llegan este cupones de cover girl de 3 dólares ok ya hemos hemos tenido cupón de 2 dólares digo tenemos porque están también vigentes pero estos son mejores porque son de 3 dólares y salen el día de hoy ok entonces igual si bien pues no los puso ya personalizado y eso fue lo que estoy usando aprovechando entonces aquí yo estuve enrolando la cantidad de 14 dólares de extra box ya que nos van a regresar 6 en los cover girls 5 acá no es en white eggs serían 11 dólares que nos regresan aquí están ok pero si yo chequeo ok cuánto es lo de beauty que me hace falta para mis siguientes 3 dólares de extra box miren necesitaba gastar 17 y estoy gastando 27 entonces me van a regresar ya en dos días 3 dólares en este recibo entonces por eso aquí están miren 11 dólares y 3 dólares también ahí de extra box son 14 porque ya sé que en dos días me van a regresar así que también les invito como siempre que chequeen pues su a su tracking su beauty reward tracking que es para ver cuánto les falta y así ustedes puedan también enrolar trabajar y agarrar sus productos por ahí entonces después de eso me tocó pagar 6 centavos que es algo de taxes ok que ya me tocaba pagar así que 6 centavos por estos cuatro productos ok 6 centavos por estos cuatro productos después de cupones y reembolsos mis amores ok siguiente compra ya esto fue en otra tienda en esta tienda si me aceptan cupones con un día de vencido en la otra tienda pita así que hasta en eso mis amores conózcanse sus tiendas conózcanse sus cajeros como siempre les digo entonces este no da problema con un día a veces he escuchado que hasta más días que el cupón esté vencido pero hay tiendas que no o sea que ya pita el cupón si ya tiene un día de vencido así que me corrí para la otra y aquí les voy a dejar saber un detalle ok algo que está pasando con esta oferta de garnier déjenme ir rapidito al circular ya que también me dejaron saber que ya no tenemos circular en papel sino que todo va a ser desde la aplicación entonces éste déjenme buscarle la circular para enseñarles que ese fue el error que yo me dejé llevar porque siempre nos ponen esa oferta y justamente ahora tiene una restricción aquí está de qué productos les hablo mis amores le estoy hablando de garnier ok cuidado facial de garnier aquí está miren mis amores tenemos oferta de garnier cuidado facial compra 2 y nos dan 5 dólares de extra box límite de 1 ok aquí dice que está todo lo que cuidado facial pero excluye las micellar water micellar water entonces pues yo no más dije pues tenemos oferta de garnier compra 2 son 5 dólares extra box vamonos na 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 aquí está estarán mis matemáticas les enseño igual como les digo siento que no me quedo mal porque al final de todo con todos los productos que yo estuve agarrando en ese recibo me quedo súper bien me quedo por centavitos realmente entonces pues ya lo voy a dejar así por la paz y como les digo me sirve para explicarles enseñarles por si ustedes también tienen esta idea pues y les vaya no les vaya a dar sus extra box ok aquí miren 21.99 es por el serum ok 7.79 de las toallitas de micellar un total de 29 dólares con 78 yo aquí tenía 6 dólares off en 25 en garnier cuidado facial tenía dos cupones de 5 dólares ok uno que se vencía hoy y el otro pues que me lo dieron en esta mañana para lo que es la semana entonces tenía dos de 5 y también di uno de papel que es de 4 dólares para ese producto ok que se vence se vence el 20 o sea se venció el 20 y pues aquí pues estuve dando mi cuponcito de papel de 4 dólares también tenía 4 dólares en toallitas de esta de agua micelar técnicamente uno que se vencía hoy y otro que me dieron esta semana de 2 dólares entonces ahí son 4 por eso que ven aquí 4 entonces yo dije voy a enrolar mis 5 dólares de extra box que es lo que me van a regresar haciendo un total de 29 dólares en cupones ok y reembolso en extra box dejándome así mis dos productos por 78 centavos ok mis dos productos por 78 centavos nada mal pero como les digo no nos están dando extra box si compramos el producto de micellar ok no nos están dando extra box así que pueden agarrar cualquier otro producto menos productos que digan este micellar ok ya sean toallitas o ya sean las botellas de la propia agua micelar así que ahí les dejo ese dato realmente yo lo quise aprovechar como les digo porque pues tenía dos cupones de 5 para estos productos de serum cream y tenía pues dos cupones de 2 dólares para este micellar que si yo hubiera sabido que no se me iba a aplicar esos 5 dólares hubiera metido dos dólares que tenemos también de papel ok para productos micellar entonces bueno ella de todas maneras me bajaba un poquito lo que hubiera tocado de mi bolsa así que eso es lo que me pasó con estos productos de garnier y bueno todo es bienvenido porque igual me cuenta para el club de belleza que esta semana uff está caliente ok con todo lo que nos van a regresar entonces que estuve agarrando más en este recibo fue mi producto de rivitalif ok aquí está este cero está 31 con 99 ok estas eran mis matemáticas estas eran mis matemáticas y como yo les digo estaba pues correteando de un lugar a otro entonces algo también pasó aquí con un cupón entonces tenía 5 dólares of en 15 dos cupones de 5 dólares ok de rivitalif uno que ya se vencía hoy y pues aquí yo dije vamos a dar un cupón de papel que es para estos productos que tenemos que es de 2 dólares que es este de aquí miren ok entonces lo saqué y todo para entregar enrole 10 dólares de extra box y aquí como en este solo producto estaba haciendo ya 30 dólares entonces dije voy a enrolar 3 dólares de beauty ya que me regresan en dos días haciendo un descuento 30 dólares y solamente pagaba de mi bolsa un dólar con 99 un dólar con 99 por ese producto ok pero mis amores este cupón se me quedó enredado con los pocos de cupones que traía ya que en el carrito traía todos estos productos de aquí y dos y por haber entonces este se me quedó debajo de unas botellas de champú y pues no lo pude entregar así que para que estén atentas si no pues me hubiera quedado como les digo a un dólar 99 un dólar con 99 que es un buen precio para ese producto ok aquí están también estuve agarrando lo que es eusein al fin me dieron mi cupón de 4 dólares off en 20 ok de para loción de cuerpo 4 dólares off en 20 entonces estuve yo ahí aplicando dos cuponcitos de 3 dólares ok que también este ya vencieron ayer así que de 3 dólares para productos de 16 onzas o más y producto de 3 dólares perdón de cupón para productos de 8 onzas o más entonces ahí yo estuve aplicando dos de tres así que aprovechen hoy día mis amores corran por sus productos ya que estos cupones pues les pueden les pueden ayudar realmente el día de hoy vencieron ayer pero las pueden ayudar el día de hoy así que ojo con eso entonces eso fue en todos los productos que yo estaba agarrando en total de 5 productos aquí está mi recibo no sé qué le pasa a esto que me pide que a cada rato tengo que tocar la pantalla tal vez estoy muy cerca ok aquí está entonces tenemos cupones 3 dólares de los eusein 2 de 3 1 de 4 para garnier ok que les dije de serum que es de papel 6 dólares off en 25 aquí están los 5 dólares de garnier son dos veces 5 dólares off en 15 de l'oreal tengo 2 de 5 de revitalif 4 dólares off en 20 de body lotion aquí están los dos cupones de 2 dólares de garnier micelar en total estuve en rolando la cantidad de 28 dólares ok 28 dólares ya que aquí me iban a regresar mis 10 dólares que es para mi tarjetita de la de la gift card ok de la cash card ok entonces son 10 dólares 10 dólares por las eusein que cuando gastas 20 te dan 10 y como les digo pues aquí yo estaba contando con los 5 dólares de garnier entonces enrole también 3 dólares ok para lo que es de beauty en este producto de l'oreal y me tocaba apagar aquí está me tocaba apagar la cantidad de 4 dólares con 75 ok 4 dólares con 75 es lo que pague de mi bolsa pero como yo estoy llevando más de 80 dólares en productos en este recibo lo que me van a regresar realmente son 6 ok entonces toda esta compra me quedo al final por un dólar con 75 centavos ok un dólar con 75 por estos 5 productos ok entonces no se me hizo mal como les dije al final ya que no me dieron mis extra box pero no me quedo mal un dólar 75 por estos 5 productos ok este es nuestro recibo este sistema grandecito mis amores porque es la de la de la oferta de gastas 60 dólares y te van a dar un cupón de 15 dólares ok si encontré mis sachets de nexus ok que esa esa oferta de nexus está buena porque nos dice que gastemos 25 y nos van a dar perdón que compremos tres productos y nos van a dar 10 dólares ok comprando tres productos y nos van a dar 10 dólares ya les voy a enseñar que hay tiendas que si tienen su etiqueta ok en estos productos que nos van a dar 10 dólares al comprar tres mis amores ok así que espérenme ya les voy a enseñar que las tiendas hay tiendas que si lo tienen hay tiendas que no hay tiendas que las tienen más barato ok y hay tiendas pues que no ya se los enseñó miren en esta tienda aquí está 3 dólares con 99 costaba en esa tienda y aquí está dice que te regresan 10 dólares al comprar tres y vence pues la oferta el 27 ok entonces yo no la pude hacer ahí mis amores porque les digo que esa tienda no me aceptan estos cupones ya vencidos así que me corrí a otra no tenían por la etiqueta igual lo cheque porque no vaya a ser que desean un producto en específico que también pasa y no si lo chequee en lo que es y vies ya en online ok y aquí les pongo que en estos productos si está agarrando y te especifica miren qué 429 dice que está en línea pero en mi tienda mis amores estaban en 499 así que este para que hagan sus matemáticas ya entonces agarré mi tres sachets por ahí a 499 cada uno estuve agarrando lo que es producto de l'oreal ok que están a 499 también cada uno y la oferta te dice que cuando compras 8 gastas 8 te van a regresar 4 dólares de extra box ok también agarré 4 productos del suave ya que eso nos está dejando este 5 dólares de extra box ok la oferta te dice que uno va a estar a precio regular y el otro va a estar a mitad de precio que cuando compres tres productos te van a dar 5 dólares en esos también entran lo que es tres a mí y los dos ok pero pues éste me incliné por el suave porque son los más baratos ok y que se pueden combinar muy bien en esta vez entonces tenemos cupón citó de un dólar ok aquí no más sólo me aceptaron 3 el límite de 2 pero pasé tres de un dólar ya para el cuarto ya me pito y ya no me quiso agarrar así que para que estén al pendiente también con eso entonces tenemos cupón citó de un dólar por ahí para estos productos de suave professionals ok y estuve agarrando tu 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 este producto de aquí miren este producto que es una plancha de cerámica ok de un inch ok de una pulgada este producto está a 24 con 99 y la oferta te dice que cuando compras un producto del conner te va a ganar este 10 dólares de extra box son selectos productos así que me di a la tarea pues ya que no tenían le digo etiqueta en esta tienda cuál era lo que estaban trabajando para esta oferta lo busqué en línea y miren ok este sí participa 10 dólares de extra box ok al comprar un producto aquí están mis matemáticas mis amores la plancha 24 99 los productos de suave ok nexus y los l'oreal ok en total este 63 dólares con 41 descuento 15 dólares of en 60 ok otro detalle por ahí por si acaso ustedes le dieron click a los de 4 of en 18 5 of en 25 para cuidado de cabello si ya los tienen con visto si ya los han clickeado por cualquier cosa no sé que usualmente solamente recibimos esos esos cupones se los digo porque yo los tenía así yo ya los tenía con seleccionado con su palomita entonces este para que se me aplicara realmente el 15 of en 60 pues pasé mi tarjetita ok en la máquina roja y me votó el cupón entonces lo recorte y ese fue el que entregué si no si ustedes lo dejan así se les va a ir al de mínimo valor y ya después no les va a quedar la compra como realmente debe de quedarles con ese cupón de 15 dólares of en 60 ok ojo por ahí también con eso entonces como les digo yo lo entregué ahora sí que en papel ya 15 dólares of en 60 tenemos cupón de 4 dólares de l'oreal el vive también que lo pueden aprovechar venció ayer aprovechenlo en el día de hoy le digo solo pasó 3 dólares para el suave de un dólar cada uno ok y aquí lo que estuve en rolando fueron 10 dólares de extra voz en los nexus 10 dólares por los conner el producto de la plancha 4 dólares de extra voz de l'oreal que nos regresan 5 dólares que nos regresan del suave y 6 dólares también en beauty que nos regresan en dos días ya que este estamos haciendo pues 60 dólares más de 60 dólares en productos de belleza entonces lo que estuvo en rolando son un total de 57 dólares en descuentos y reembolsos ok si lo resto de 63 con 41 nos queda a pagar solamente 6 dólares con 41 centavos 6 dólares con 41 por los 10 productos ok o 64 centavos cada uno 64 centavos por esta plancha aquí perfecto mis amores super 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 así que esa fue mi compra yo no tenía tantos extra box nomás pude enrolar lo que fue 29 ok 29 aquí está todos los cupones que se aplicaron ok ok oh miren miren mis amores esto yo no me había fijado miren esto de aquí 4 dólares off en 18 también se está aplicando ok también se está aplicando y se está juntando muy bien con este producto de 15 con este cupón de 15 off en 60 entonces como les digo yo lo tenía pues ya linkeado desde la semana pasada y miren si se está aplicando ok perfecto aquí si ven estos de clearo es que yo ya no quise comprar más verdad porque el chico ya pues los permiten dos y pues son bastantes productos entonces en este recibo yo le metí porque igual todo cuenta para club de belleza entonces yo aquí le metí los que son productos clearo estos productos clearo pues que nuevamente tenemos cupón digital de 5 dólares tenemos cupón este de 5 dólares en la compra de dos también que es de papel entonces ya sabemos que ahí se están haciendo estos glitch con estos productos y ahora sí este CVS me dio uno personalizado de 2 dólares off en dos productos clearo aquí está mis amores entonces lo quise aprovechar no me están dando extra box no están dando extra box en estos productos en esta promoción pero ya con eso completo mis 7 productos ok mis 7 tintes de cabello y así ya me van a dar gratis ok un producto un tinte ok ese es otro beneficio de lo que es el club de belleza que cuando compras este 7 tintes te dan uno gratis entonces ya estoy en la espera nomás de ese cuponcito por ahí entonces yo sabía que tenía que pagar porque están a 7.99 cada uno pero estamos hablando de 12 dólares de descuento entonces mis amores yo ya sabía como les digo que tenía que pagar algo aquí está pediendo más 29 dólares ok 29 dólares en cupones aquí está el de 5 dólares de clearo digital y aquí arriba está el de 5 dólares que es de papel son 11 dólares con 40 que me tocaba pagar de mi bolsillo ok pero estuve dando mi gift card de 10 dólares que ya agarré el día de hoy por mi revitalif por mi producto de l'oreal ok entonces ya toda la compra me quedo por 2 dólares con 34 ok 2 dólares con 34 por ahí así que súper súper todos estos productos mis amores que les traigo el día de hoy entonces eso fue todo por el lado de beauty ok eso fue todo por el lado de estas ofertas me volvieron a poner y ya sé que algunas chicas también porque leí algunos comentarios en otros videitos que éste nos han vuelto a poner estos cupones del osso soft ok tanto el de compra 2 y te dan 3 gratis como el de compra 2 paquete de 12 y te dan 1 gratis les dejo saber que siguen estando en especial ok siguen estando a 3.99 y lo súper y lo maravilloso que les tengo el día de hoy que estos se están combinando mis amores si ustedes le dieron estos cupones se está combinando ese de bogo de compra 2 y te dan 3 gratis con estos de acá mirenlos ahí aquí está miren se está combinando con el 3 dólares of en 10 de total home or just the basic paper y se está combinando con el de 2 dólares of en 7 ya que estamos hablando de 5 productos a 3.99 son casi ya 20 dólares ok entonces se combinan esos dos ok el de 3 of en 10 el de 2 of en 7 dándonos un descuento de 5 dólares y si bien es con el cupón de bogo nos está dando ese descuento de 11 dólares con 97 aquí está miren lo hice por separado son 5 productos a 3.99 no está marcado en la tienda que esté a 3.99 pero si ustedes lo escanean están a 3.99 y miren todos los descuentos que me dieron yo iba a enrolar 5 dólares yo dije bueno se me va a aplicar solamente el de 2 of en 7 pero a a se me aplicó también el de 3 dólares of en 10 ok así que me quedaba a pagar 2 dólares con 98 como les digo iba a enrolar 5 y el cajero muy amable mi divino cajero me dijo vas a perder extra box si tú enrolas el de 5 porque se te están aplicando los otros dos cupones y yo guau déjame ver y me dejó ver y efectivamente aquí están entonces le dije no no los voy a no los voy a aplicar prefiero pagar de mi bolsa así que pagué con cash miren 2 dólares con 98 más impuesto 3.23 y me quedaron mis 5 productos a 2 dólares con 98 o a 59 centavos cada uno en estos papel del so soft así que mis amores les dejo saber que está ese glitch ahí por si ustedes tienen esos cupones no lo duden y vayan por su papel y si no tienen de estos pequeños y encuentran de los grandes efectivamente no más chequeen yo ya no tuve ahí como chequearlo a ver si todavía esos grandes están en la tienda dándolos a compra uno y el otro gratis y con ese cupón de compras dos y te dan uno gratis pues ya sabemos que solo nos toca pagar por uno y nos traemos cuatro ok entonces les quedaría muy bien porque se estarían aplicando también estos cupones de aquí así que se estarían trayendo ya los paquetes grandes mis amores por menos dinerito de su bolsa así que aprovechen son más de 230 dólares en productos que les traigo el día de hoy y créanme que no llega después de todos los reembolsos que tenemos no nos llega ni a 10 dólares mis amores lo que hemos pagado el día de hoy espero pues que ustedes puedan también este trabajar así con sus extra box espero tengan suficientes extra box yo lo que hice fue esperarme hasta el final para hacerme para hacer esta compra de gasta 60 ya que ahí pues si nos toca poner este extra box en enrolar enrolar lo que son gift cards entonces este me esperé ya después de hacer todas mis compritas por acá que ahí ya me están regresando también mis extra box en estas diferentes ofertas entonces ahora sí vámonos a hacer la última que es la más grande la más pesadita y así aprovechar ese buenísimo cupón de 15 dólares off en 60 espero me hayan entendido si no pues aquí estoy los voy a estar leyendo y pues es un placer para mí que me acompañen en este día voy a seguir trayéndoles más ofertas más cositas ya sea de CVS o de otras tiendas por ahí entonces denle a la campanita para que les notifique compartan las buenas noticias si ustedes saben que les puede aprovechar para las chicas que tengan estos cupones so soft nos está haciendo glitch con los otros cupones y ojo con lo de Garnier como les digo porque después no les vayan a dar sus extra box y ahí te dicen en el circular que no nos están aceptando productos de Micellar Water ok, aquí también tenemos estos productos para que aprovechen que con Ibota nos está dando un buen reembolso por ahí ojalá que lo encuentren y pues nada nos vemos en los siguientes videitos se los quiere gracias por estar aquí no es ni desayunado mis amores por estar aquí con ustedes en este videito por acompañarlos así que ahora sí ya bien merecido mi desayuno ya tipo almuerzo si alguien me quiere invitar invíteme muchas bendiciones nuevamente y les lee en los comentarios denle like al videito de verdad que he estado trabajando duro para poder contribuirles en algo con sus ofertas así que es bienvenido sus likes bendiciones chau 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 Gracias por ver el video